Y, hola que tal a todos, muy buenas, yo soy Mercy, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy, pero que muy bien Yo no, ando medio de la riata Chicos, el día de hoy les traigo un nuevo video de esta saga de videos que tanto les gustó La importancia de las líneas, en esta ocasión probablemente la línea más sub, eh, ¿cómo se dice? Undervalorada, eh, minivalorada, subvalorada El pedo es que nadie la valora, vamos a hablar de la importancia de los soportes, chicos El día de hoy tenemos, eh, la línea que probablemente durante muchos años la gente no quería jugar Hasta que llegó una bola de gente rara, ¿vale? Que le gusta cuidar a los demás y que es una persona saludable mentalmente Y se puso a jugar soporte Porque, bueno, la línea de soporte ni te llevas kills, ni farmeas Siempre andas de pobre, ¿sí sabes? Siempre andas yendo a pedirle fiada al de la tienda Eh, güey, me fías un guar, güey, al rato te lo pago Deja que me llegue la tanda, carnal, y te pago, pues ese pedo La verdad está un poquito de la chingada Pero, eh, al fin y al cabo es una línea muy... Muy... que cuando te sale bien, que cuando te dan un honor en la partida Te sientes bien, te sientes bonito Es como la realización, ¿vale? Pero, desgraciadamente, la línea de soporte también es la que se encuentran Los peores jugadores de LoL Y esto... me duele decirlo, pero es la verdad Los peores jugadores de League of Legends Muchas veces se encuentran jugando la línea de soporte Y no porque la línea sea para pendejos O no porque sea una línea sencilla Sino porque lo hacen todo pinches mal, ¿vale? El soporte es una de las líneas más importantes Si no la segunda más importante Porque de él dependen demasiadas cosas Con las cuales la partida se pierde con una terrible facilidad, ¿vale? Ser soporte no es estar cuidando solamente a los demás Ser soporte no es estarse la jalando Mientras ves que el pincha de carry farmea Ser soporte no es pelearse con el otro soporte Por un puto guard, ¿vale? Ser soporte es la ejemplificación de todos los roles Ser soporte es saber entender a todos los demás roles Y cumplir sus necesidades No llegar a la Liga de las Leyendas y decir Ay, mira, me dieron ganas de ser soporte Me voy a ser Mindyumi Y que me carren a Challenger No, pendejo, no Lo que necesitas entender primero que nada Es que el soporte necesita saber Y entender a cada una de sus cuatro líneas compañeras A la de carry, al medio, al jungla y al top laner ¿Para qué? Porque el soporte tiene que cumplir necesidades de todas esas líneas El soporte no es el soporte de la de carry No porque vayan en el early en la misma línea Quiere decir que el soporte tenga que olerle los pedos Toda la partida a la de carry, ¿vale? Espero que le haya quedado claro, ¿verdad, chicos? Para ser soporte, el paso natural para lograr ser un buen soporte Es haber jugado las otras cuatro líneas Ah, la verga Es que Mercy, a mí no me gusta farmear Por eso soy soporte No seas culo Mercy, es que a mí me da ansiedad la jungla Por eso soy soporte No seas culo Mercy, es que me da miedo estar solo Y no aguanto ser top laner ni mid laner No seas culo, carnal Un buen soporte tiene que aprender Dónde guardear, primero que nada Sus labores son básicas Las labores del soporte son muy básicas Y muchos no las hacen, carnal Ese es el problema, ¿vale? La importancia del soporte se basa en Saber guardear Zonear Acompañar al jungla Saber la prioridad de los objetivos Hacer rotaciones Sacar ventaja Aprovechar las ventajas Saber hacer sombra Que prácticamente nadie sabe hacer sombra Cuando piensas que a una línea la van a gankear Dejas tu línea de botlane Y te quedas como atrasito de esa línea, ¿vale? Te quedas en la torre Que no te vean los oponentes Y piensas que lo van a gankear Eso se llama hacer sombra, ¿vale? Pero es una mecánica muy avanzada Porque requieres lectura de mapa Pero se supone Que si tú no farmeas, querido Que si tú no estás pendiente del farmeo Puedes estar pendiente a muchas más cosas Como el puto mapa La importancia del soporte es que Él es el vigilante de la partida, ¿vale? Él es el vigilante de la partida Él tiene que saber todo Lo que está pasando en la partida Que está pasando en top Que está pasando en medio Y que está pasando en bot Y dónde está su jungla Y dónde puede llegar a estar El jungla oponente Esto para hacer rotaciones en el early Para ir a gankear al medio Incluso rotaciones a la top lane Para sacar ventaja a la top lane O si acaban de matar al medio Y llegaste tarde a tu rotación O frisear su línea Holdear su línea O ya si llegaron a la torre Por lo menos llevarte el oro de esos minions Y que no se desperdicie El soporte es una línea Que tiene un montón de labores Que todas las demás líneas No pueden hacer Porque o están concentrados farmeando O están concentrados En vigilando la línea Tradeando, etc, etc, etc Y no solamente eso El soporte también tiene que saber Controlar su propia línea Saber counterear Saber draftear El soporte es una línea Bien pinche complicada Mentalmente, carnal Y el pedo Es que nadie lo hace, güey Todo mundo Todo mundo De soportes de diamante 2 Como para abajo Es como... Ay, güey Ay, a ver Se truena en la espalda Acá, bien chico No mames Tengo un pinche Draven Ay, güey Me voy a llevar una soraca Para que no lo maten Que no está mal Pero pudiste haber sacado Algo mejor a favor De tu puto Draven O No, vale, vale, madre Acaba... El otro soporte Acaba de rotar a medio Y mató Nah, pues ni pedo Pues aquí me quedo Guardeo ¿Sabes? O sea Los soportes son los peores Jugando muchas veces Porque desgraciadamente No hacen lo que tienen que hacer Es una posición cómoda ¿Vale? El problema de la posición de soporte Es que es una posición cómoda Pero el problema de ser cómoda, carnal Su mayor problema Es que desgraciadamente Si no haces lo que te toca Eres un bulto en el equipo Es importante que estés pendiente del mapa Es importante que hagas rotaciones Es importante que hagas sobrevivir a la de carry Es importante que sepas Cuál es tu labor en la teamfight Cuál es tu posicionamiento adecuado Son tantas microcositas Pero el problema es que la mayoría de los soportes No lo hacen Dicen Ah, es que yo tengo que guardear y meter curitas No, cabrón Pero es que soy llana ¿Cómo voy a rotar? Cabrón Tienes una pasiva de velocidad de movimiento Puedes llegar a la top lane antes que cualquier soporte No, Mercy Pero es que soy una soraca ¿Para qué me muevo? Bueno, güey Tienes potencial Tienes mucho potencial de gankear Aunque no lo parezca Todos los soportes Todos Los 42 soportes Existentes Tienen algún tipo de potencial de gankeo Excepto Yumi Pero hasta Yumi Sabe que al level 6, güey Le conviene más, güey Le conviene más treparse en el jungla Y moverse en el mapa, güey Que quedarse ahí oliéndole los pedos al carry Si eres un soporte de lo bajo Y no sabes Trackear al otro jungla Si no sabes meter guardeo avanzado Si no sabes cuándo rotar Y tienes las patas con pegamento carnal En la línea, güey Siempre le estás oliendo los pedos a la de carry Déjame decirte que eres un pésimo soporte Eres una de las líneas Eres la línea La segunda línea más importante, carnal Esa es tu importancia Eres el soporte del equipo Eres el que hace de todo, güey Guardeas para los teleports Acompañas al jungla en ciertos invades Apoyas al medio rotando Apoyas al top laner rotando Apoyas al ad carry Que no lo maten al pobre pendejo Gua, que mata a los otros cabrones Muchos se conforman Muchos soportes Se conforman con Ah, ya gané la línea Ya anda bien a gusto Ustedes se quedan pegados Pinchas al ad carry Cuando pudieron hacer otras cosas Si tu ad carry, güey Ya sacó cuatro kills a la verga Salte de ahí, güey Esos güeyes que tienes enfrente Ya ni dan oro Vete a buscar acción Vete a buscar pinches kills a la verga, güey Es muy importante Que los soportes aprendan a rotar, güey Cuando baqueas Si vuelves derechito a tu línea Es la primera indicación De un soporte de lo vuelo Si baqueaste Y te vas derechito a tu línea Es la primera indicación De soporte de lo vuelo ¡Obvio! Si ya, pues si no hay nadie en medio O si no hay nadie en top O si está todo bien guardado Pues obviamente ¿A dónde más vas a ir? A la línea, güey Pero aún así Siempre puedes sacar cosas El soporte es un segundo jungla, güey Y eso es lo que la gran mayoría De los jugadores no entienden No comprenden No quieren aceptar Porque es mucho más sencillo Que darse Jejeje Voy a guardar el tribus Y voy a guardar aquí Y voy a estar dando curitas y escuditas No, pendejo, no No, no, güey Además, chicos Si solo jugaste soporte Toda tu vida Deja de hacerlo Deja de jugar soporte Para subir elo Eso es uno de mis videazos, güey ¿Por qué, güey? Porque necesitas entender Qué necesita el top laner Cómo se Cómo le puedes romper El freeze a un top laner Si no sabes Ni siquiera control de oleadas Como soporte No vales pito, carnal Porque necesitas aprender También control de oleadas Aunque tú no farmees Necesitas entender Cómo freezear la línea De toda de carry Cuando quiere freezear O si el top laner Le pinche freezearon la línea Y tienes la oportunidad de rotar Pues vas ahí caminando Vamos a romperle el freeze Al pobrecito del top laner Para salvarle la puta vida O si el jungla está siendo invadido Saber adecuadamente Cuando rotar Y salvarle la vida Y hacerle un counterback Al otro jungla Y romperle el hocico Y sacaste de una posición desventajosa Una posición ventajosa Porque decidiste mover el culo Pero ese es el problema La gran mayoría no lo hace La gran mayoría se queda Parados en su En su línea Junto a la de carry Viéndolo farmear E intentando meter uno Que otro skill shot Al soporte oponente Ese es el gran problema De los soportes El no entender su rol Chicos No necesitamos tanta experiencia Un soporte Llegando a level 6 Ya hace mucho O sea Y sobre todo si eres de pil Tú lo que tienes Es que estar bien posicionado No merci Pero si estoy under level Me revientan No tendrían que reventarte No tendrían que llegar Al rango donde puedan tocarte Eso se llama posicionamiento Esta es mi línea principal Y por eso me ensaño Con este video ¿Vale? Porque yo incluso Muchos años cometí Esas pinches pendejadas Me voy a exponer La primera vez que subí a Master Subí a Master Abusando Ojo la palabra Abusar de Abusar de una mecánica del juego Porque luego me sacan De contexto a la verga Y valió pita Abusando De la llana De llana Cuando estaba rotísima Y estaba el pebetero Y el pebetero estaba rotísima Esas dos combinaciones Puta wey Mucho elo Pero en ese momento Me quedaba en la línea Todo el día Y metía winsecs wey Para mi lo mejor Era meter un winsec Para el que no sepa Que es un winsec Es flashear con llana Y meter la R Para hacer un insect Yo ya me sentía repro O sea me salía muy chingón Wey el chile Pero no hagan eso wey Llana sirve para otras cosas Pero bueno O sea si se puede hacer pues Es una jugada válida Pero no me voy a meter En esos pedos Luego subo gameplay de llana Volviendo con el tema Al final del día Necesitas Hoy en día Hoy a 30 de enero Del 2022 Se popularizó mucho La llana top con smite Vale Un soporte en la top lane Con smite Y se gana ¿Por qué? Porque es un soporte Que se está moviendo En el mapa wey Asimismo Si tú juegas Thresh Pyke Blizzcrank Swain Zaira Llana Soraka Lulu wey Pues cabrón Muévete de la puta línea Y si eres Yumi Espérate a level 6 Y trépate en alguien wey No siempre tienes que estar En la bot lane O sea vas ahí wey Porque ahí te mandaron carnal Pero realmente Todo el mapa es tu línea Como soporte Todo el mapa Es tu línea Eso es muy importante Toda zona del mapa Es tu línea Memorízate eso Y vas a subirlo Y realmente te volverás Un soporte Que valga la pena Y otra de las cosas Los soportes Esto siempre también Mentalicen Solo tatúenselo Aquí mira Aquí mero Los soportes Somos bolsas de oro Con patas Económicamente En el juego League of Legends Es un juego económico Porque se basa en el oro Los soportes No aportan oro global Si sabes O sea Aportan muy poco oro A la sumatoria del oro General del equipo Porque generan muy poca lana Vamos a ser honestos Desgraciadamente Están pobrecitos Tienen que pedir prestado Al copa el carnal Si tú te mueres un chingo Si te mueres 10 veces 11 veces como soporte Haz de cuenta que Estás regalando más oro Al rival de lo que generas Wey No wey El soporte Tiene que cuidar mucho su vida Si hay situaciones Que es ward Ojo No estoy diciendo que no O sea Si te adhibeaste Y mataron a 4 Y solamente te moriste a 2 Wey Chaqueteatele Y aplauda Wey O sea Eso fue super ward Pero Si sacas el 1x1 Soporte por soporte Pues no es tan ward A lo mejor Sabes Es mejor Mantenerte vivo Porque realmente Eres muy importante Las curas Los stuns La utilidad Es super importante En el juego Gana partidas La visión Gana partidas Wey Si Y si estás muerto No puedes hacer eso Es que Es que Nadie me acompañó a guardear Pues querido Aprende a leer el mapa Para que sepas Como puedes llegar a guardar Ahí sin exponerte A menos que seas Yumi Si eres Yumi Valió pito Pero ese es el tema El soporte es el soporte Del equipo Es una línea super importante El problema es que Todos la juegan mal Y Gracias a eso La línea de soporte Está muy Mal vista Por decirlo de alguna manera Pero espero que con este video Muchos abran sus ojitos Y se pongan a jugar Mejor soporte Yo soy Mercy Espero les haya gustado el video Recuerda Suscribirte Si no estás suscrito Darle like Por favor Cueblo para que se recomienda Y comentar algo Comenta que opinas De los soportes Por ahí abajo Comenta Hazme el paro Para que este video Se recomiende bien cabrón Y yo coma a final de mes Recuerda que yo te quiero mucho Te quiero ver triunfar Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!